hola qué tal mi nombre es patricia estás en luz en el alma bienvenido gracias por estar en este vídeo aquí encontrarás qué cosa luz luz para tu alma luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que esté cómo puede saber realmente si esa mujer que tú amas que te encanta también te ama cómo poderlo averiguar cuando esta persona busca la manera de verte cuando esta persona busca la manera de estar contigo cuando esta persona busca la manera de demostrarte que te quiere apoyar que te quiere cuidar que quiere estar contigo que te quiere amar que quiere abrazarte que quiere besarte que es casi que las 24 horas por decirlo así pero que que realmente no se cansa de tu compañía y que muy por encima de cualquier circunstancia de cualquier situación esta persona va a estar ahí junto a ti todo el tiempo o sea que no nada más te dice oye te amo oye quiero estar contigo no que realmente tú ves que está ahí que está ahí contigo o sea que te lo demuestra que que si de repente recibiste un mensaje así en la noche para que te está deseando bonita noche que te está deseando bonitos sueños que te está diciendo lo que lo mucho que te quiere y que al día siguiente va y se mueve o sea que estés donde estés en el lugar donde estés que va y esa persona se va a mover y va a hacer todo para irte a dar un abrazo para irte a decir así en presencia y no nada más en un mensaje que verdaderamente te quiere y que verdaderamente le interesa una relación sólida una relación formal contigo que quiere construir a tu lado quiere construir y edificar una vida juntos que ves que que se mueve o sea que ves que 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 con sus hechos o sea con todo lo que él hace te está demostrando que en efecto en efecto ese amor va más allá que una simple palabra o que una simple sonrisa o que una simple mirada va más allá de eso eso ese es el lenguaje de los hechos y eso es lo que a ti te vas a ver no realmente le importas que realmente te ama esa persona cuando esa persona te hace saber que le encantaría conocer a tu familia por ejemplo a las personas que tú quieres porque sabe perfectamente bien que tú las quieres o sea que tú quieres a tu familia y realmente esa persona quiere conocer a esas personas que también son importantes y especiales para ti que te acepta con todo y esa y esas personas que para esa o sea que para esa persona son muy importantes o sea que no te pone peros para estar contigo porque a lo mejor no sé o sea porque quizás tu mamá o tu papá tal vez hay algo que no que no encaja mucho con esta persona pero que finalmente sabe que se trata de alguien importante o de un hijo o sea que para ti es trascendental y que inclusive te presume o sea que que ves que habla con un gran con una gran felicidad de ti a los demás que te presume que te presenta delante de sus amigos delante de sus familiares ese es el amor ese es el amor verdadero el que es capaz de demostrar eso para ti te indica que realmente te ama son algunos indicadores o sea no son al 100% todos pero estos son uno de los indicadores más importantes el lenguaje de los hechos ese lenguaje que nunca va a pasar digamos desapercibido para darte cuenta que realmente le importas a esa persona cuando sabes que esta persona se la juega enteramente ya cuando lo hace así cuando realmente te demuestra que es capaz de todo por ti ahí es donde tú te das cuenta que te ama créeme cuando te entrega su amor cuando no nada más es decir te amo sino te lo entrega o sea tú ves esa persona entregada a ti cuando ves que esa persona te entrega su amor sin medida así sin medida es esa manera como tú puedes averiguar si realmente te ama créeme cuando tú tienes un problema y que llamas a esa persona y que viene a ti esa persona porque tú estás teniendo un problema tú la necesitas la necesitas porque la amas y está ahí cuando más la necesitas o sea ella te está dando esta persona te está dando su apoyo y lo mejor de ella cuando más tú necesitas de esa persona es uno de los actos más hermosos que te puede dar indicio que realmente te ama créeme cuando quizás si esta persona no se sentía del todo preparada o lista o lista para estar contigo busca la manera no sé cómo de prepararse y de alistarse para estar realmente contigo porque sabe que eres la persona que quiere en su vida y te lo hace ver claramente o sea te lo hace ver sin miedos no oculta nada no oculta ni sus sentimientos ni su amor tan grande por ti te lo hace ver te hace ver que realmente no le interesa absolutamente nada sino solamente estar contigo y vivir a tu lado eso es lo más importante para esta persona y te lo hace ver con sus hechos con todo lo que hace porque ves que se mueve ves que realmente se mueve para hacértelo saber que te hace ver que cada día está más y más enamorada de ti que te hace ver que cada vez está más entregada esa persona a tu vida que te lo demuestra más y más y que tú ves a esa persona cada vez más comprometida contigo y te lo está haciendo saber todo eso es completamente un indicio de amor verdadero de que te ama cuando ves como le brillan los ojos cuando está junto a ti cuando ves como sonríe cuando está contigo porque evidentemente que ella puede sonreír pero contigo especialmente ella sonríe con una con una risa de o sea con una sonrisa de felicidad o sea lo puedes ver claramente en el brillo de su mirada y lo puedes ver claramente en esa alegría que lleva por dentro que realmente tú le mueves por dentro o sea la hace sentir realmente especial a esta persona es así o sea son todas estas cosas como tú realmente puedes ver que sí que esa persona te ama cuando ves que esa persona cuida el amor que siente por ti y el amor que a su vez tú sientes por esa persona que si viene alguien a tratar de desmoronar ese amor que esa persona no va a dejar que nada ni nadie venga a desmoronar lo que está construyendo contigo a tu lado porque le importas y porque es capaz de defender ese amor a capa y espada créeme eso te va a dar indicio de que realmente eso te va a indicar claramente que le importas o sea el hecho de que si alguien viene a criticar la relación de ustedes si alguien viene a juzgar por X, Y o Z razón o motivo el amor entre ustedes la relación entre ustedes que esa persona no le va a importar en lo más mínimo que esa persona va a defender el amor que siente por ti y va a luchar por lo que siente por ti va a luchar por demostrarte que por encima de todo y a pesar de todo esa persona es capaz de mantenerse a tu lado sin importar el que dirá créeme eso es amor verdadero te invito a suscribirte a Luz en el Alma déjame aquí tus comentarios si has sentido esa profundidad de amor si has sentido si has llegado a ese nivel de sentir verdaderamente que esta persona que esta persona le importas y te ama tal como te lo dice que realmente nunca se había enamorado de una persona así como está enamorada de ti o sea cuando ya realmente tú ves que que te lo demuestra o sea tú ves que sí que está ahí ahí para ti que pase lo que pase que sean como sean las circunstancias esa persona está ahí te mando muchos besos mi nombre es Patricia estás en Luz en el Alma que sea